Somos más de lo que usted ve. Seguridad CRC. Gracias por acompañarnos en Seguridad CRC, noticiero perteneciente al Ministerio de Seguridad Pública. Comenzamos con las informaciones. Más de 6 toneladas de marihuana han decomisado los diferentes cuerpos policiales pertenecientes al Ministerio de Seguridad Pública en lo que llevamos de este 2019. Las acciones que se realizan por aire, mar y tierra continúan arrojando resultados positivos en la lucha contra el tráfico de drogas. Es así como los diferentes cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con autoridades de otros países como Panamá, Colombia y Estados Unidos, se han incautado 6.392 kilos de marihuana en lo que llevamos de este 2019. El caso más reciente se registró en la zona azul del país, donde se ubicó una embarcación con 1.215 kilos de marihuana. El trabajo interinstitucional, interpolicial es tremendamente útil y beneficioso. Es así como desde ya hace algunos meses establecimos lo que es el COC, que es el Centro de Operaciones Conjuntas, donde hay representantes de todos los cuerpos de policía del Ministerio de Seguridad Pública y allí cuando se recibe una alerta, pues se hace el abordaje por tierra, por aire o por mar, de acuerdo a las circunstancias. Y aquí vemos oficiales de todos los cuerpos trabajando y es así como se han logrado obtener estos resultados positivos en las incautaciones de drogas y en la detención de personas. En el caso de Corcovado también se ubicó entre la marihuana 44 kilos de cocaína. Los tres detenidos, en este caso un costarricense y dos nicaragüenses, cumplen seis meses de prisión preventiva. El Ministerio de Seguridad Pública participó activamente en el operativo médico del barco Hospital Comfort que se encuentra en Punta Arenas. Desde allá nos informa nuestro compañero Jesús Sureña. Gracias Jaime, nos encontramos en la pista de aterrizaje de Chacarita en Punta Arenas, uno de los puntos de mayor concentración de acciones para realizar esta operación médica a cargo del barco Comfort de Estados Unidos. Veamos la información. Cerca de un centenar de oficiales de la Fuerza Pública, Vigilancia Aérea y el Guardacostas, además de gran cantidad de recurso móvil, se sumaron a la operación realizada por el barco Hospital Comfort de la Marina estadounidense para prestar servicios médicos a la población de Punta Arenas. La Fuerza Pública ha desplegado, mantiene un amplio despliegue operativo, no solamente para el recibimiento de las personas que se están atendiendo en los dos centros de atención en Chacarita y en Barranca, sino también el traslado que se realiza de los vía terrestre, de los médicos que prestan sus servicios del Comfort acá en Punta Arenas. Asimismo también en la pista de aterrizaje de Chacarita mantenemos un amplio despliegue, que es donde llega pues la ayuda humanitaria, ahí se da un proceso de carga del barco hacia Punta Arenas y viceversa, además del personal médico que en parte ingresa por ese medio vía aérea del barco y viceversa. Entonces es un amplio despliegue, el cual se inicia desde primeras horas de la madrugada, acomodando las filas, ordenando a la gente para que al momento de la apertura de las puertas de los centros de atención, pues el personal o las personas que esperan la atención estén debidamente ordenadas. Esto obviamente va de manera coordinada, no solamente con el servicio de violencia aérea, la policía turística, el servicio nacional de guardacostas. Además de vecinos del cantón central de Punta Arenas, a los centros de atención instalados en Chacarita y Barranca, también asistieron pacientes de cantones cercanos. Necesito atención médica, por lo menos de estos ángeles que Dios mandó aquí, de otro país, aquí a ayudar un poco a Monseñor Sanaria, porque seguro tienen muchos enfermos. A los gringos les doy mucho amor, que Dios me los bendiga, los quiero mucho, todos los queremos aquí a ellos, todos, todos. Y desde Chacarita, esta ha sido la información de la seguridad CRC, acerca de la observación de la seguridad CRC, acerca de la seguridad CRC, acerca de la seguridad CRC, acerca de la ¡A los gringos, a los gringos, a los gringos! ¡A los gringos! Gracias a nuestro compañero Jesús Ureña por esta información. Si va para la rumería, siga las siguientes recomendaciones. Por su seguridad camine por lugares establecidos y evite caminar por sitios solitarios. Y recuerde, siga la ruta. ¡Juntos! ¡Cuidémonos juntos! Sí, sí. Realmente, pues la historia de mi trabajo en el Ministerio de Seguridad Pública, pues me hizo en el pasado enfrentar a muchas situaciones difíciles para el país, pero gracias a Dios y al esfuerzo de las mujeres y de los hombres de la fuerza pública, pues en todas logramos salir adelante y es parte importante de esta paz y esta tranquilidad que disfrutamos los costanricenses. El día de hoy invitamos a Don Walter para que nos converse un poco qué está haciendo, porque muchas personas lo habían perdido del radar, como decimos Don Walter. Don Walter está en Estados Unidos en una institución de mucha importancia para la academia, para el aprendizaje. Se nos cuenta dónde está Don Walter y de qué se trata. Bueno, yo me encuentro en este momento en Wince, que es el Instituto para la Cooperación de Seguridad Hemisférica. Es un instituto en donde hoy estamos abocados a la educación y a la lucha contra temas importantísimos en el área, principalmente que todo en temas como lo es el crimen organizado, los delitos transnacionales, el tráfico de personas, el tráfico de armas y todos los problemas que está viviendo hoy en día el hemisferio. Y lamentablemente nuestro país no se escapa de eso. El apoyo que está dando Wince es en sitio, recibiendo estudiantes de todo el hemisferio, contando estudiantes de Costa Rica. En este momento tenemos estudiantes de Costa Rica y aportando también educación fuera de Wince. En este momento, recientemente, la semana pasada tuvimos un taller de liderazgo para suboficiales, que es muy importante. El suboficial es de las personas más importantes dentro de la estructura de seguridad de un país, ya que son los que tienen la obligación de velar por el bienestar del policía y por la operatividad del policía en la calle. Entonces, estamos muy interesados, después de visitas que hizo el señor ministro del Comando Sur en Miami y visitas que hizo a Wince, que está ubicado en Atlanta, Georgia, con relación a tratar de fortalecer la educación de nuestros policías. Don Walter, y vamos a ver estas imágenes que corresponden precisamente a la visita del señor ministro a Wince. Importante aclarar, es un tema dirigido a las policías, al tema humano, al tema de aprendizaje, por aquel tema de que si es militar o no es militar, es una educación diferente. Totalmente. Realmente, si vemos hoy la amenaza en el hemisferio que tiene todo el hemisferio de los países de Norte, Sur y Centroamérica, no es una amenaza militar. Es una amenaza en donde se concentra en los grupos organizados de narcotraficantes, en los grupos organizados en el tráfico de personas, en los grupos organizados en los delitos de extorsión y de tráfico de armas y de dinero, que son delitos 100% combatidos por la policía. Entonces, el esfuerzo mayor es de darle mayores destrezas y capacidades a los policías para que puedan atender esos delitos. Wince, que es una institución creada por ley de los Estados Unidos en el año 2001 y está autorizada a su marco legal es para formar y capacitar policías, civiles y militares también, o sea, pilotos, fuerza aérea, guardacostas, todas estas fuerzas convergen en Wince con la intención de recibir educación de alto nivel. Pero definitivamente los problemas que tiene el hemisferio son problemas en donde están en manos de los policías, no en manos de militares. Usted como exdirector de la Fuerza Pública, ¿sabe la importancia de que nuestros policías estén bien capacitados? Totalmente. Yo siempre he dicho que la mejor inversión, o sea, el peor error que puede cometer una sociedad es ver la seguridad como un gasto. La seguridad se debe de ver como una inversión. Yo siempre pongo de ejemplo, eso es como cuando uno compra una póliza de vida. Uno está tranquilo porque la tiene, pero todos los días le pide a Dios nunca usarla. Y eso es una inversión. Bueno, la seguridad es algo igual. En la medida que fortalezcamos las destrezas y las capacidades de nuestros policías, vamos a tener muchísimo mayor capacidad de enfrentar todos estos tipos de delitos que definitivamente le están haciendo mucho daño a la sociedad y principalmente que todo a lo más importante y lo más sagrado que tiene una sociedad, que es su niñez y su adolescencia. Y ese es el caldo, ahí es donde está focalizado definitivamente el crimen organizado, que busca explotar la inocencia, que busca explotar las ventajas que le da el Código Penal al menor por su minoría de edad. Entonces, ellos siempre, ese es parte de su nicho de mercado, lamentablemente. Y ese es el esfuerzo que debemos de hacer todos las policías para tener cada día una niñez y una adolescencia muchísimo mejor, protegida para que se pueda desarrollar en un ambiente de paz y tranquilidad. Don Walter, usted me comentaba hace pocos minutos la importancia de que Costa Rica logre sacarle provecho a la Academia, una infraestructura que al país le funciona mucho. ¿Cómo nos vende de Winsec a Costa Rica y poder utilizar esa gran herramienta que es la Academia Nacional de Policía? Claro, yo siempre he dicho que, y el sueño mío es de que entre los productos de exportación de Costa Rica, algún día tengamos la seguridad como un producto de exportación. Tenemos, Costa Rica ha sido ejemplo en el mundo, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está ubicada en Costa Rica. Tenemos la Universidad para la Paz, que pertenece a las Naciones Unidas, está ubicada en Costa Rica. ¿Cuál es el tercer componente que debe detener el mundo en Costa Rica? Bueno, es que nosotros formemos policías a nivel del continente. ¿Por qué? Porque Costa Rica no solo forman y educan un aula, sino que aquí se respira y el policía puede salir a la calle a vivir y a practicar y estar en un estado de derecho como el que Dios nos ha dado. Y definitivamente, Winsec ve eso. Y el evento que tuvimos la semana pasada, por primera vez tuvimos alumnos internacionales en la Academia, y eso me llena de alegría y de satisfacción. Tuvimos 20 compañeros de la policía de Panamá. Una policía que es muy parecida en su estructura y en su formación. Panamá es un país igual, que no tiene ejército, tiene solamente una policía. Compartimos mucha afinidad, no solo en los problemas, sino en la estructura de seguridad. Así es que el haber tenido por primera vez 20 policías panameños, estudiando con 20 policías costarricenses, eso nos permite y le demostramos tanto a quienes han invertido en este proyecto, como lo es el Departamento de Estado a través de INL, que es todo lo que tiene que ver con los programas de lucha contra el narcotráfico, y al Departamento de Defensa, de que podemos utilizar a Costa Rica como un país sede para poder compartir no solo la idiosincrasia, la democracia y el desarrollo de un Estado de Derecho, sino que también las prácticas policiales, como lo vimos la semana pasada, en donde los policías nuestros de Costa Rica tuvieron la oportunidad de compartir las prácticas y las experiencias de los policías panameños. Y eso es muy rico, tenemos muchos problemas en común en la frontera y eso es lo que estamos persiguiendo. Entonces, Wince potencialmente vio eso. El Comando Sur también, que es parte de la jerarquía de Wince, pues también ha estado muy interesado. Tan es así que a la actividad de clausura que tuvimos en este taller, pues asistió tanto el Sargento Mayor de Wince, que es el brazo derecho del director del instituto, como el Sargento Mayor del Comando Sur, que a su vez es el brazo derecho del comandante del Comando Sur. Bueno, esas dos grandes autoridades es muestra del gran interés que tiene Wince en seguir ayudando, colaborando y en seguir haciendo esta práctica desde traernos más policías a Costa Rica para compartir esto. Don Walter, tenemos mucho de qué hablar, se nos agüeta el tiempo, pero creo que en próximas ediciones lo vamos a estar invitando, porque también viene el 70 aniversario de la Fuerza Pública y, bueno, hay mucho que dar a conocer. No, por supuesto, y es más, de hecho, de ese 70 aniversario, más de la mitad le he dedicado yo a esos 70 años, ya que tengo 44 años de trabajar en el Ministerio de Seguridad. Así es que creo que es una de las cosas que me voy a celebrar. Yo estoy muy contento por ver el desarrollo de la infraestructura en la Academia. Hemos logrado avances importantísimos y se ve muy contento realmente el país en momentos difíciles, como lamentablemente se pudieron haber pasado en los últimos días. Ha visto la ciudadanía a una policía profesional, educada y sumamente respetuosa a los derechos humanos a la hora de ejercer la función en la calle. Y eso es lo que perseguimos. El ciudadano lo que persigue es un policía. Yo siempre, y con esto termino, Jaime, le hago una pregunta a los policías, solo una pregunta le hago a los policías, ¿para dónde quiere usted que corra el ciudadano cuando lo ve? ¿Para usted, hacia usted, porque tiene confianza en usted y porque sabe que es un policía honrado? ¿O corre de usted porque usted es un policía corrupto o represivo y le va a hacer daño? Esa es la respuesta que tiene que dar un policía, ¿hacia dónde quiere que el ciudadano corra cuando lo ve a usted? Y agradecerle sinceramente, para mí es una pasión poderme dirigir a nuestro país, a los costarricenses, a nuestras mujeres, hombres y mujeres de la policía, que me siento muy orgulloso del trabajo que hacen todos los días en la calle. Señor, un gusto de tenerlo aquí en el ministerio. No, el gusto es mío, muchísimas gracias. A continuación vamos a ver lo más importante esta semana en nuestras redes sociales. En un trabajo conjunto con el OIJ, oficiales de los diversos cuerpos policiales de seguridad pública intervinieron comunidades del distrito de Colorado, Pocosí y Limón, para detener a ocho sospechosos de diversos delitos. La Fuerza Pública y el Comité de Seguridad Comunitaria de Barrio Venecia, en Upala, se unieron para fomentar valores y juegos tradicionales en los que participaron vecinos de todas las edades. En abrojo de corredores en Punta Arenas, zona sur del país, la Fuerza Pública local decomisó 52.000 cigarrillos de dudosa procedencia. Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, de Flamingo, Guanacaste, compartieron con niños y niñas del proyecto Abriendo Mentes, en charlas sobre seguridad marítima, protección del medio ambiente y la vida humana. Oficiales de la Policía de Fronteras y de la Fuerza Pública decomisaron dos cuantiosos contrabandos de licores en Golfito y en Zambito de Cotobrus, zona sur del país. Se trata de mercadería que al parecer adquieren en Panamá e introducen de forma irregular al país. Vecinos de Desamparados se reunieron con los jerarcas del ministerio. Para llegar a acuerdos y mejorar la seguridad. El ministro de Seguridad, Michael Soto, así como sus viceministros y autoridades policiales, recibieron esta semana a vecinos de San Rafael abajo de Desamparados para trabajar juntos por un lugar más seguro. Con la comunidad de San Rafael abajo de Desamparados estamos discutiendo a nivel de cantidad de policías, a nivel de delegación policial. Ellos nos cuentan sus inquietudes y hemos ido abriendo los espacios para construir mejores procesos. Esto es definitivamente el comienzo de muchas cosas que tienen que pasar en la comunidad. Reconocemos el esfuerzo grandísimo que hace la comunidad por ser protagonistas de su propia seguridad. Los vecinos externaron sus preocupaciones y escucharon los planteamientos del Ministerio de Seguridad para fortalecer la presencia policial en dicho distrito. Al final, los asistentes externaron su complacencia para trabajar de la mano con las autoridades de seguridad pública. Bueno, nuestro grupo se va contento. Muy satisfecho con la reunión del señor ministro y también con el apoyo del señor alcalde. Ha sido muy grande. Esperemos en Dios poder seguir trabajando de la mano las tres organizaciones, la comunidad, el Ministerio de Seguridad y la municipalidad también junto con la policía municipal. Si va para la romería, siga las siguientes recomendaciones. Por su seguridad, no lleve nada de valor y utilice poco dinero o preferiblemente utilice sus tarjetas. Y recuerde, siga la ruta. El Ministerio de Seguridad Pública celebró la anexión del partido de Nicoya graduando a comunidades organizadas. Uniendo comunidades en los esfuerzos de la prevención fue como Fuerza Pública celebró este año la anexión del partido de Nicoya. Se trata de 13 comunidades de toda la provincia de Guanacaste. Las que finalizaron el curso y esta semana se comprometieron para que desde la prevención se puedan construir espacios de convivencia más seguros. Los esperamos la próxima semana con más información en Seguridad CRC. Somos más de lo que usted ve. Seguridad CRC. Solicito 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 공новía